Le voy a robar un beso en la boca ¿Qué? Y es mi hermano Ana y se ha vingado de mi hija Y besándose con su mejor amiga ¡Ah! ¡Mamida! Se ha liado muchísimo ¿Cómo olvidar lo que ha pasado al final? Para quedarse hasta el final para verlo porque se ha liado muchísimo Así ha empezado todo Y ha regalado a Néstor Flores Abril Que está ahí con Mickey Mouse ¡Abrí! ¡Ay! ¡Pasa una! Uy, qué guapa estás hoy, ¿no? Ay, gracias, ya ves, mira, estoy con mi Mickey Mouse Que ahora es mi compañero de vida ¿Es tu compañero de vida? ¿No lo puedo ser yo? Ah... no entiendo Bueno, es que te he visto hoy muy guapa Y te quería regalar una cosa Verás qué cosa, una llaga verás Pues mira, la cosa es estas flores Ah, ah... qué bonitas, ¿no? Ah, gracias ¿Te gustan? Sí Cógelas, cógelas, que son para ti Sí, ¿y qué pasa que es alguno? Bueno, yo me voy, ¿vale, mi reina? Luego vendré y hablamos Eh, eh, no entiendo Eh, oye, no, 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 no Estoy entendiendo No puede ser Escúchame A este no le gustaba a la Ari Pero, pero, y esto Y ahora de repente unas flores Eh, no, no, no Esto no me cuadra No puede ser Voy a enseñarle estas flores a Ari Y decirle lo que me ha dicho Unai Y esperemos que nos enfade ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¿Y esas flores? Nada ¿Para quién son esas flores? ¿O de quién son las flores? ¡Oh, de quién son las flores! ¡Ah! ¡Tienes un nuevo novio de ti, Jorge! ¡Abril cuenta! ¡Dejadme pasar, tío, que no os voy a decir nada! ¡Eh, eh, eh! ¿De dónde han subido esas flores? Eh, de ningún lado, las he cogido yo ahí afuera Ahí afuera no hay flores de plástico, ¡Abril! ¿De plástico? Pero si son... ¡No, déjame! Sí, sí, pero ¿son para ti o son para alguien? Eh, no sé, creo que son mías ¡Así que mira! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¿Qué pasa, tío? ¡Este niño por día seguro que alguien le ha regalado esas flores! ¡Y ese novio! Está súper enfadada por lo cual algo está pasando en casa ¡Vamos a cambiarnos y tenemos una pedazo de sorpresa! Y mientras que los niños están hablando, estamos con los chicos de Línea Recta ¡Abra, ¿qué pasa? ¡Uy! ¡Ey! Como ves, están un poco desubicados Pero bueno, Alex, explícame qué es lo que vamos a hacer A ver, yo estoy muy desubicado porque ayer te visité y estuve mirando saltar del techo a la piscina Que la distancia es abismal, se llega muy límite, la profundidad no es mucha Y estoy como rayado porque quiero hacerlo, pero tengo miedo... Estoy muy rayado, tío ¿Qué entendáis? Quiere saltar justamente del tejado a la piscina ¿Cuánta distancia hay, Alex? Ponte aquí, lo ves, desde aquí ¡Chavales, es que mirad hasta ahí cuánto esto es una ida de olla! Aquí mínimo necesitas ir súper rápido y saltar El caso es que voy a hacerlo de parado de estático sin correr ¿Qué dices, Alex? ¿Pero cómo vas a hacerlo sin correr? ¡Decidle algo, chicos! Está loco, está loco, pero absolutamente, si no llegas, ¿qué pasa? A ver, es que está la posibilidad de no llegar, que evidentemente te conviertes en paté Está la posibilidad de llegar al agua pero estamparte contra el suelo Está la posibilidad de darle corriendo y pasarme de potencia Y tragarme el bordillo de la piscina al de adelante Lo bueno de ir de estático es que es mucho más difícil Pero por lo menos lo visualizo todo el rato y puedo calcular mucho mejor Vale, vamos a hacer lo siguiente Comentar en los comentarios si apoyáis a Alex, no Poner llega si creéis que va a llegar y no llega si creéis que no va a llegar De momento vamos a hacer una rápida votación No llega Sí llega No llega Sí llega Sí llega Sí llego, más me vale ¡Ari, Ari, Ari! Eh, rápidamente Vale, estoy súper enfadada ¿Ves esto? ¿Ves esto? Tú lo miras, ¿no? Vale, sí, sí, lo veo, sí, lo veo ¿Qué pasa? El problema es que estas rosas flores me las ha regalado una ahí Ah, ¿ah, sí? Eh, ¿no te molesta? No Mira, a ver, Abril, yo ya no quiero nada con él Que haga lo que quiera con su vida A mí me da igual, o sea, hace lo que queráis O sea, no es mi problema ya Pero que encima me estaba diciendo guapa y todas esas cosas Que no, hombre Pero si tú estás con él, pues yo tampoco voy a hacer nada Yo no estoy con él Yo no estoy haciendo nada Ya, pero no, no puede ser esto No, 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 no Abril, que haga lo que quiera, que da igual A mí me da igual Ya lo sabes A mí, pues mira, pues ya no me interesa No me, no, no me interesa Lo siento Se ha desgastado Vale, chicos, pues si queréis subimos arriba ¿Veis el salto? ¿Os ponéis de pie en el bordillo? Para que os hagáis una idea de la barbaridad que es, ¿vale? ¿Subimos? Yo voy, yo voy, yo no voy Pues os quedáis aquí, pringos ¡Vamos, vamos, 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 vamos! No puse nada Pues ya me voy Era para avisar ¡Me cago en él! ¡Me cago en él! ¡Te lo juro, eh! ¡Te lo juro! Tío Tiene que hacer esto justo, eh ¡Me cago en todo, tío! De verdad Es que esto Todo porque Encima me revisó el móvil, tío Pero es que es muy tóxico Y no le quiero en mi vida Pero a la vez sí que le quiero Bueno, no Bueno, sí, bueno ¡No lo sé, vale! Abril mientras tanto se fue a hablar con Sergi Y la verdad es que Sergi le intentó comer la cabeza ¿Lo conseguirá o no? Sergi, podemos hablar un momento Era sobre una... ¿Qué pasa? Es que yo estaba tan tranquila Y me ha regalado unas flores Y me estaba diciendo Que soy una reina Que soy una princesa Que soy súper guapa ¿Qué? Y no sé a qué viene todo esto Abril ¿Qué? Ten cuidado Lo de seguro que lo está haciendo Para que te vayas a su equipo O sea, Abril No caigas Por favor, no caigas Ya, es que... ¿Tú te crees? Es que seguro que es mentira Te lo estás haciendo de broma Ya, es que... Es que no te enteras, entérate ¡Ah! ¡Celty! Entérate Es que no tienes que tener Ni un pelo de tonta Mira, como yo Que no tengo pelo Sí, sí, pero Si parece que te vayas a ir a la mini A ver, no es eso Pero es que más que nada Te explico lo que me ha pasado ¿Sabes qué pasa? Que yo... Eh... Quería tintarme el pelo Ahí con un color azul Muy fuerte Como este color de aquí Y acabé Caerándome calvo Porque... Ha salido mal el juego Eh... Me quemé el pelo Entonces, por eso Me ha quedado así Y el médico me ha tenido que decir Que me tengo que rapar Al uno o al dos Bueno, Sargi Muchas gracias por todo Menos mal Me voy... Me voy tranquilo Venga, venga, chavales Para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba, para arriba Venga, Joey Tira, tira para adentro Venga ¿Estás rayado? A ver, rayado de que tengo ganas Pero evidentemente El miedo está ahí Es que a lo mejor no llega, eh No, no Yo creo que se va a quedar cortito, eh ¿Qué va, hombre? Ya verás que sí que llega, hombre Es que si no llega Literalmente se parte las piernas Buah, es que va a ser una locura A un Eli estaba saliendo Todo según su plan Y él estaba súper contento Vamos, chavales Vamos Ha salido súper bien Abril ha racionado súper bien Porque yo creo que a la wey Nunca en su vida le han regalado Una flor Entonces Ha racionado súper bien Y lo mejor es que Al Te ha puesto celosa ¡Para bien! ¡Para bien! Te ha puesto celosa Es porque yo todavía le importo Es que yo lo sabía Yo, es que seguro que le han dicho Un par de cosas en el sal y al guille Que es mentira Yo creo que todavía me sigue pensando Y ahí está Alex Dios mío, del amor hermoso Da miedo, eh, Alex Ponte en el bordillo, hermano Mira, es que, tío Mucha distancia, es mucha distancia No, no, no ¡Hala, hala, hala! Este es muy tocho, eh Es una locura, no Que está muy lejos, eh, Alex ¿Estás seguro que vas a llegar? Estoy seguro que va a llegar Lo veo muy lejos Pero al agua llego Me preocupa la poca profundidad Escúchame, es que esto es una locura En plan, solamente para que sepáis Es que mirar de aquí a ahí Habrán que unos 6 metros No lo sé Sé que corriendo llegaría más fácil Pero iría con más potencia Y me estamparía en el suelo Y parado es más peligroso Pero es más seguro A la vez no Es que es una movida, tío Y además tengo otra cosa Para regalarle a Abrir Para que Ari se ponga celosa Y es Estas galletas Que es que a las dos O sea, son su favorita Entonces Se lo voy a dar A Abrir así Muy cariñosamente Que seguro Que cuando le vaya a dar Esto a Abril Ari me esté espiando Por algún lado Y lo vea Sé que lo coloco Como la palma de mi mano Chaval Es súper alto que llevé A ver, es todo un profesional Así que supongo Que sí que va a llegar 99,9999% Que sí que va a llegar Mientras que Unai hablaba con Abril Ari los estaba espiando Se estaba poniendo muy celosa Vale, vamos a ver Qué hace Unai Abril Que venía para darte una cosa ¿Qué cosa? Yo sé que a ti te gusta mucho el chocolate Sí, obviamente, a quien no le gusta el chocolate Entonces Te quiero dar Estas galletas Uy, gracias Muchas gracias, Unai Uy, que ha entrado con mis galletas favoritas, chicos No, es que no lo vais a creer Ha entrado con el paquete de galletas Que yo me comía siempre con él Que él siempre me regalaba esas Porque son mis favoritas, tío Es que Me gusta picarme Es que lo odio Pero aquí ni todo esto No entiendo No Por nada, por nada Porque quiero ser un buen amigo Ah, claro Sí Bueno, Amir Espero que disfrutes de la fuerza que te he dado De las galletas Y yo me tengo que ir, ¿vale? Pero luego vendré Porque te tengo que decir una cosa, ¿vale? Vale Adiós A ver, yo no sé si esto a Ari Pues le pondrá celosa o no Pero a mí me gusta, la verdad Voy a comprobar qué tal están las piedras de potencia Para hacer un salto muy fuerte hacia las piedras, ¿vale? Vale Vale Este no lo veo, ¿eh? A ver, piensa que aquí estamos saltando a nivel Y abajo hay mucha altura O sea, avanzaré mucho más Escúchame ya, pero escúchame O sea, ahí habrán 6 metros O sea, aquí ha saltado 1, 2 2 y medio No, no, 2 y medio no Sí, te has saltado 2 y medio 1, 2 Y medio No, y medio Ahora ahí me he saltado más de 3 metros Has saltado más de 3 metros Pero ¿tú crees duplicar la distancia? Hay mucha altura Sí, por distancia Te prometo que la distancia en sí es lo que a mí no me preocupa Lo que me preocupa es que no hay ni 2 metros de profundidad O sea, la profundidad que hay es mi altura Un poquito más, ¿sabes? Bro Ha llegado el momento También quiero dejar claro en el vídeo Que habrá gente que no me conozca, evidentemente Llevo haciendo parkour 18 años Saltando al agua Saltando al acantilado Es decir, muchos pensarán Es una locura, no estás preparado Realmente estoy preparado para ello Importante No lo imitéis Esto no es algo que podéis hacer Ah, una piscina en un hotel No sé qué No lo hagáis Pero ni en la playa O sea, siempre por favor con preparación Esto no es una cosa de un día De verdad, ¿eh? No sé ni hablar porque estoy nervioso Pero de verdad Que no lo imitéis y punto, ¿vale? Final de la clase, chavales Resumen, no lo hagáis ¿Vais a saltar ya, o pues? Sí, vamos a saltar ya Dale Hola, hola, hola Ya me están vaciando la piscina Real, log, 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 log A ver, no está tan fría, ¿eh? Alex, no está fría, dile En ningún momento estaba preocupado por la tempestación Saltas ya, tía, si no está fría Ah, ¿no está fría? Me cagao, chaval Ay, pobrecita, me da pena, tío, es que no le quiero decir nada porque no le quiero quitar la ilusión, ¿sabéis? Es que todo esto Unai lo está haciendo para aprovecharse, ¿me entendéis? Y no lo está haciendo porque lo siente de verdad Y es que no puedo pensar eso porque pobrecita que está ilusionada, pues le va a quitar la ilusión cuando sepa que no Pero bueno, yo no le voy a decir nada porque me sale muy mal, la verdad Se me hace un poco incómodo que venga así Unai, pero no sé, a mí me gusta Pero voy a preguntarle si le gusta Unai o no, ¿eh? Como veis a Ari, Unai no le daba igual Y ella quería saber absolutamente todo lo que estaba pasando con él Abril, 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 hola Hola ¿Y esas galletas? Me las ha dado Unai ¿Unai? Sí Ah, ¿y te gusta Unai? No, no me gusta Unai, pero ¿qué? Hablas, Ari, que no, que no Que yo con Unai, pero ya lo sabes, que no me gusta ¿Ari? ¿Segura? ¿Segura? No me gusta Unai, pero ¿por qué lo estás preguntando? A ver Porque yo que sé, te ha regalado flores Después, las galletas Sí, pero me las ha regalado ella a mí Yo no, y qué asco, ¿no? Ah, ¿segura? ¿Segura? ¿Segura o no será por qué estoy aquí? Porque yo he escuchado otras cosas, ¿eh? ¿Me estás espiando? ¿What? No, no me has espiado Entonces, ¿qué has escuchado? Vale, sí, pero porque me daba curiosidad ¿Qué es lo que hacías? Por si, a ver si ahora me estás mintiendo o no Ah, claro, sí Qué buena amiga, ¿no? No, eres tú la que me estás mintiendo Que sé que te gusta Unai Que no, que no me gusta Unai, de verdad ¿Cómo te lo digo? ¿Qué tengo que hacer para que te lo creas? No sé, demuéstramelo Yo te lo demuestro Ya verás cómo te lo voy a demostrar ¿Y qué vas a hacer? Pues voy a ir a hablar con Unai Y le voy a decir hasta que me cae fatal Para que veas que no, que no me gusta Yo me voy Ahora verás Vale, creo que a Abril me ha quedado claro que no le gusta Unai Vamos, Alex, vamos Alex, vamos Alex Tres, dos, uno ¡Qué locura, tío! ¡Ya! ¡Ha llegado, ha llegado! ¡Ha llegado, chavales! ¡Ha llegado! ¡Opa! ¡Opa! ¡Uy, uuuh! ¡Me acabo ya, gente! ¡Perfecto, bro! ¡Perfecto! ¡Vamos para abajo, vamos para abajo! ¡Qué locura, chavales! ¡Qué locura! ¿Qué le oyes? ¡Estás loco de la cabeza! ¡Dios, qué... ¡Estás loco de la cabeza! ¡Estás loco de la cabeza, eh! Tío, ha salido perfecto. Te prometo que no he tocado ni el suelo. O sea, he levantado el culillo así. El agua está fresca, pero me da igual, chavales. ¡No habrá toqueado! ¡Pro, mi respeto, sí, mi respeto! ¡Let's go, hermano! ¡Let's go! ¡Vamos a ver! ¡Uy, Dios! ¡Me cago en la leche, chavales, ya! ¡Tío, que está súper fría! Incluso después, Alex nos propuso una locura mucho más grande. ¡Chavales, venga, va, a ponerse por ahí todo! Vale, me pongo aquí y me salta. ¿Cuánta gente, eh? ¿Os da miedo o qué? ¡Alex, me vas a atar por encima justamente desde ahí! Pero es que la cosa es que Natalia Ape se estaba tumbada y yo voy a estar de pie. Así que va a ser mucho más difícil. ¡Ay, chavales! ¡Ya me va a saltar! Es que lo vamos a ver literalmente cayendo para adelante. Sí, 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 sí. Pues si nos mata, chavales, suscribiros y darle like que no os cuesta absolutamente nada. ¡Acabo! ¡Dale! ¡Aaah! ¡Más, que me encantaría que entendáis que no toco! ¡Qué locura, hermanos! ¡Qué locura de me alquil suscríbete al canal! Porque esto es la máxima house Y el mejor contenido posible A ver A ver, ¿qué pasa? Nada, que te tenía que decir una cosa que no me ha gustado A mí, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Venga, dime Que te tenía que decir una cosa súper importante Y que no me gusta que hagas Y quiero que dejes de hacerlas Súper importante Sí, súper importante Pues he vuelto a cambiarme a la misma ropa Más que nada para seguir entonado un poquito Para ver de quién eran esas flores de Abril ¿A dónde va a ver? Creo que están ahí, chicos Efectivamente, están ahí Una, y Abril, ¿qué locura? Bueno, ¿y qué te han gustado? Las galletas, las flores No, no, no me han gustado ¿Ya te han gustado? Sí, sí, un poquito Yo que lo he hecho con todo mi cariño Pero es que... Bueno, no pasa nada Bueno, una, y es que has hecho unas cosas que no me han gustado Porque, pues, ¿por qué no? Porque no las deberías haber hecho, así que Vale, están ahí hablando y Abril está como demasiado nerviosa Aún ahí también se le ve un poquito así jugatón, ¿sabéis? Te voy a decir una cosa muy importante para que dejes de hacer esas cosas A ver, dime, ¿qué pasa? Yo estoy a tu disposición Te lo digo, ¿vale? Tres, dos... No, espera, espera, espera Antes de eso que me digas Te quiero regalar este anillo Ah, ah, ah Qué bonito Qué bonito A ver, aquí le acabo de dar un maldito anillo ¿Cómo? ¿Cómo que un maldito anillo? ¿Qué? Estoy flipando, Maximo Squad No olvides coger este botón rojo Pulsarlo para que se convierta en gris Si habéis llegado a esta parte del vídeo Vamos a por esos 5 millones de suscriptores Ay, gracias, Nay Pero, pero... Es que... Buah, nadie había hecho esto por mí Ay, sí, qué bonito Me encanta una... Sí, mejor Eh, pero, pero... ¿De dónde has sacado tú esto? Bueno, tengo mis contactos Ah, claro, tus contactos Bueno, eh, espero que disfrutes La caída del bodo Si no te han gustado Te compraré otras, tranquila Y flores también Y Abril se acaba de caer en la cama Como media enamorada Qué locura me ha hecho adición No entiendo absolutamente nada Yo mejor me voy con Natalia No me quiero meter en todos los líos de los niños Venga, hasta luego, pescado Me doy que ir, ¿vale? Luego vengo y hablamos ¿Vale? Adiós Madre mía, no, no, no Ay, ay, ay No puede ser No, no puede ser No puede ser Necesitamos ayuda urgentemente Ahora no se lo he dicho de verdad ¿Qué hago con mi vida, Abril? Es que es muy mono Pero es que Ari, como ahora mismo lo está espiando De verdad Esto va a acabar muy mal Porque se va a enfadar conmigo Y además yo le he dicho que le iba a decir a uno Y que pare ya Y no Una y vino a contármelo todo a mí y a Natalia Y también lo que iba a hacer con Abril ahora mismo Vais a flipar A ver, ¿a qué has venido, Unai? Quería hacer una cosa que no sé si te va a gustar Uy, 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 ya me está oliendo mal esta maldita cosa O sea, ¿has sido tú la persona que le ha regalado las flores al principio del día Abril? Puede ser, pero no es seguro ¡Me cago en la maldita en ese! Vamos a buscar suscríbenos al canal Porque Unai parece que está ligando con dos a la vez Con Ari y con Abril No, con Ari ya no ¿Cómo? Ahora solo con Abril ¿Sabes lo que voy a hacer? Le voy a robar un beso en la boca ¿Qué? ¿Abril? No, tú Abril Sí, yo, yo, yo A ver, Unai, sinceramente si te tengo que dar mi opinión La verdad es que no me termina de gustar esa idea Porque es que va a haber enfados en casa, ¿lo sabes, verdad? Tú tranquilo que lo tengo controlado Que seguro que a Abril le encanta A ver, la verdad es que no lo veo claro yo, ¿eh, Unai? Mejor que no lo hagas Bueno, a ver, Unai, yo creo que no lo deberías hacer Porque mires por donde lo mires Todo va a salir mal, todo ¿Pero por qué va a salir mal? Pues, a ver, es que Abril es la mejor amiga de Ari Ari no te habla Si tú te besas con Abril Se van a enfadar entre ellas dos Y que empiezo contigo Pero, ¿por qué, um, Ari? Yo ya no le gusto No se tendría que poner celosa ni nada Bueno, Unai, hazlo, Quiquera Nosotros no nos quedamos aquí Venga, tira Adiós Le voy a robar un beso A ver, Unai Hola ¿Te gusta el anillo? Sí, es muy bonito Ay, que sí, es que Ya te he dicho yo que sería mejor Como yo no vas a encontrar a ni uno Sí, pero hay unas cosas estas Un poco raro, ¿no? Porque ayer te gustaba Ari Ahora te gusto yo, no sé No, Ari no me gustaba Hacía que me gustaba, sí O sea, lo hacía de broma Claro, claro Es que no, no, no lo estoy entendiendo Ahora lo haces de broma No sé, ahora no me he gastado un beso a la Ari Estabas mucho con ella Pero de repente, no Era de broma Era de broma Para ponerte celosa Sí, sí Bueno, ¿qué galletas te gustan? Pero, ¿por qué preguntar si son ahí, tío? Porque si no te han gustado las galletas Para regalarte otras, ¿sabes? No, no, que sí, que me han gustado ¿Me han gustado? Sí ¿Y las flores? Eh, también mucho También, sí ¿Y qué te ha gustado más de las tres? El anillo ¿El anillo? Que mis contactos son los mejores A ver, la verdad es que te vio un poco raro Entonces, YouTube para dejarme estar rara Necesitas un beso mío Yo me tengo que ir Adiós ¡Guau, chavales! Creo que me ha gustado un montón Bueno, espero que os haya gustado Dadle un pedazo de like Suscribiros al canal Y como siempre dice mi hermano ¡Vive al máximo! ¡Suscríbete al canal!